¿Qué tal amigas y amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Lo prometido es deuda y desde luego está con todas y todos ustedes nuestro ciudadano presidente municipal de Pénjamo, el señor licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores. ¡Goyo Mendoza, hombre! Gracias, gracias. Pues todos los que estamos conscientes de ese estupendo trabajo que viene realizando al frente de la comuna penjamense. Y si estoy equivocado, tienen ustedes, amigas y amigos, toda la oportunidad del mundo de refutarme en estos momentos. Las cámaras del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, como lo anuncié hace rato, están abiertas para que ustedes emitan sus posiciones, hagan sus comentarios y desde luego cuestionen al ciudadano presidente municipal o a un servidor sobre lo que ustedes gusten. Creo que en el ejercicio de la administración pública municipal, pues no hay un solo punto que pueda permanecer oculto. Nuestro querido Pénjamo, amigas y amigos, el mejor lugar del mundo, y así es, todas y todos nos conocemos y sabemos, ¡hombre, hasta de qué color hacemos la pipí! Y que no conozcamos lo que trasciende en el municipio en materia de administración pública municipal. Pero qué mejor, qué mejor para, pues que empiece esta mesa de diálogo con todas y todos ustedes, que cederle el uso de la voz a nuestro ciudadano presidente municipal. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal, licenciado? Muy bien, gracias a Dios, muy contento por la oportunidad que nos dan de estar platicando aquí con usted, con Maribel, y pues decirles que aquí estamos a la orden para platicar de las acciones que hemos hecho en este segundo año de gobierno de nuestro ejercicio, pues este periodo 21-24, y pues con todo el gusto de compartir con los ciudadanos este tipo de información que es de interés de todos. En escasos 20 días, amigas y amigos, se cumplen ya dos años de que nuestro presidente municipal tomó las riendas del municipio de Pénjamo. Y en esos ya casi dos años, pues creo que todas y todos hemos podido apreciar ese desenvolvimiento que se ha venido dando, tanto en la cabecera municipal como en muchas, muchísimas comunidades rurales del municipio de Pénjamo. Y desde luego, también hay acciones que no son palpables físicamente, hay acciones, amigas, amigos, que se realizan y que no se ven, pero ¿qué se siente en un caso concreto por ahí? Ese maravilloso programa que, pues puso en marcha nuestro presidente municipal. Estrategia con futuro, destinado precisamente a todas las y los jóvenes de nuestro querido Pénjamo. Pero, pues, abordamos el tema directamente. Licenciado, en estos casi dos años, pues han sido muchos los rubros en los cuales se ha tenido ese trabajo que se viene desarrollando. A la fecha, ¿cuál ha sido el más pesado, el que más dificultad le ha representado a Omar Gregorio Mendoza Flores en el ejercicio de su trabajo como presidente municipal? Sí, pues, muchas gracias, licenciado. Yo creo que son dos temas, bueno, podríamos nosotros dividirlo con tres temas fundamentales. Entonces, si hablamos nosotros de lo más complejo que hemos llegado a tener, pero que afortunadamente el día de hoy se ha estado avanzando mucho, es precisamente el poder lograr la participación ciudadana. Yo les comentaba desde un inicio, además desde antes de poder tomar protesta, que algo que nosotros veíamos que era muy complejo, y no nada más de Pénjamo, sino de manera genérica, era el que realmente la sociedad se atreviera a poder participar en muchos de los rubros, y que de una u otra manera tuviera o se pudiera tener los resultados. Al día de hoy podemos tener una, o tenemos una sociedad muy participativa, tenemos asociaciones que están participando con muchas ganas, con mucho ímpetu en beneficio de Pénjamo, pero considero que hay un factor fundamental de que se le ha dado seguimiento a todos y cada uno de esos rubros o programas o acciones a los que se los invita, y sobre todo que existen resultados palpables. Y el otro, yo creo que uno de los temas que, como bien comenta usted, no es tan palpable, es más cualitativo que cuantitativo, es precisamente esa estrategia que bien comenta la de Juventud con Futuro, que era una estrategia que de primero generaba resistencias, que de pronto se nos extendía tanto el abanico de posibilidades, que lo íbamos acotando y luego ampliando, y que al día de hoy podemos nosotros decir que simple y sencillamente pues es un éxito, y es un éxito palpable, que tiene resultados palpables y que nadie, y perdón, lo voy a decir así, lo voy a decir que me disculpe cualquier persona que no esté de acuerdo, pero nadie lo puede refutar, porque simple y sencillamente no es un tema personal del alcalde, no es un tema del ayuntamiento, es un tema de la sociedad, pero sobre todo de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de los padres de familia que se han comprometido para que de poco a poco vayamos impulsando a nuestros chavos en el tema deportivo, en el tema artístico y también en el académico, que ahí nos hace falta todavía desarrollar varias aristas, pero que simple y sencillamente lo vamos a lograr con la participación que se tiene, y otro tema mucho muy complejo, bueno, lo sabemos que es el tema de la seguridad, pero que afortunadamente hemos ido avanzando. Adelantándome poquito y corándome en salud yo mismo, probablemente se nos vaya a cuestionar, se nos haga la pregunta de que qué está pasando con tanto jovencito que en los últimos días pues han sido prácticamente asesinados, amigas, amigos, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, y en ese tema el gobierno municipal, no nada más de Pénjamo, sino de toda la República Mexicana, los gobiernos municipales, nada más pueden hacer lo que la ley les permite hacer, y en ese tema, el tema de los homicidios de jovencitos, de gente adulta, no está dentro de las facultades, ni dentro de los compromisos de ningún gobierno municipal, eso es otra instancia. Ahora, considero, y pues sumándome al esfuerzo del licenciado Goyo Mendoza, pues yo quisiera hacerles una atenta y cordial invitación a todos los padres de familia a que se sumen a este gran programa, a este proyecto de Juventud, Estrategia con Futuro, porque prácticamente ahí está gran parte de la solución a tener una juventud bien integrada, a tener muchachitos que primeramente sean comprometidos con ellos mismos, y después hasta competitivos, competitivos, sobre todo en la rama del saber, en la rama deportiva, pero más que ello, ser a futuro excelentes ciudadanos. Ahora, silencio, disculpen. Sí, pues ahora, siguiendo con lo que comentan, ese tema de seguridad, yo creo que es un tema que bien, como bien comentaba, yo creo que hay diferentes competencias legales que tenemos nosotros que respetar, pero aún así, licenciado, estamos con la mayor inversión en el tema de equipamiento en toda la historia de Pénjamo, con la finalidad de poderle generar mayor movilidad y presencia para poder contribuir para lograr esa paz y esa seguridad ciudadana que es muy compleja, pero en donde también nosotros, y quiero resaltar esa parte aquí con ustedes, donde nos hemos comprometido, tenemos la vinculación, la coordinación, toda la comunicación con todas las instancias de gobierno en el tema de seguridad y creo que lo vemos todos los días, aquí los vemos, es más, en el desfile participaron, afortunadamente se ha logrado realmente tener una excelente relación ¿para qué? Para que todas las acciones que se ejecuten sean en beneficio de nuestros ciudadanos y abonando a esto lo que usted comenta, la mejor forma de poder trabajar y poder conseguir la paz social o la mejor estrategia precisamente es el tema de la prevención y por eso nosotros generamos esta estrategia y que es en la parte deportiva y también en la parte artística como ustedes ya lo conocen, pues ya contamos con nuestra banda sinfónica que está integrada por niños, por adolescentes y por padres de familia, lo tenemos que resaltar que yo me sorprendí mucho el día que fuimos a ver una presentación ahí ya muy en corto, muy privada todavía, donde veo a padres y madres de familia participando con sus niñas, con sus niños y que eso simple y sencillamente nos motiva para poder seguir trabajando y para poder seguir impulsando este tipo de estrategias que yo siempre lo he dicho, mientras nosotros mantengamos a los niños ocupados en actividades positivas, esos niños no nos los van a quitar, van a seguir ahí y por eso precisamente yo agradezco y sigo haciendo un llamado a los padres de familia para que nos sigan mandando a los niños, para que a mí se me hace muy padre, el día de hoy voy a estar con un grupo como de unos 70 niños en la tarde porque me gusta mucho irme ahí a, les voy a ir a entregar un apoyo incluso o parte de un apoyo y me da mucho gusto el poder llegar, ver a tantos niños, tantos jovencitos y ver a todos los padres de familia o al tío o al abuelito o a la abuelita que los llevan porque los niños si nosotros no los llevamos no van a ir, aunque quieran ellos, si nosotros no los llevamos va a ser muy difícil y por eso yo celebro mucho esa participación en donde los padres de familia actúan, los padres de familia trabajan y como bien lo comentaban, los resultados ya están, no son unos resultados que se puedan únicamente adjudicar a la administración, sino a todos. En esta semana sale nuestro equipo infantil de handball a Colima, a los jugadores nacionales en representación del estado de Guanajuato a competir y que afortunadamente yo platicaba con algunos padres de familia, nos hemos puesto de acuerdo, el gobierno municipal los apoya, nos dicen ellos, aquí nosotros le entramos, ves a los padres de familia vendiendo en los campos Juárez comida, botana, para juntar fondos y que los niños que no tienen la posibilidad a veces de pagar algo que les corresponde, entre todos lo apoyan. Y eso es un ejercicio de comunidad que se está haciendo, de solidaridad, que yo creo que no tiene precio, y por eso yo me voy tanto a veces en mi comentario a esa participación ciudadana, a esa participación de los padres de familia, a que se suman a las estrategias y más aún, se suman a las estrategias porque ven que le estamos dando seguimiento, que no nada más es una llamarada de petate, licenciado, que no tenemos ahí, como dicen, entradas de caballo y salidas de ur, sino que simple y sencillamente son temas estructurados que de poco a poco, como bien lo comenta, no son temas tan palpables de manera inmediata como puede ser una calle que dices en tres meses está el resultado y ahí lo ves, sino que esto es a corto, a mediano y a largo plazo con la finalidad de que tengamos atletas y los tenemos, creo que a todos nos queda claro y en el tema yo les platicaba hace poquito y lo platicábamos el día viernes en la universidad politécnica que de pronto ahí me tienen presente muy seguido necesitamos impulsar a los chavos los estamos impulsando y tenemos gente Maribel, tenemos chavos que van a competir que van a exponer proyectos en la feria de tecnología más grande de todo el mundo el próximo mes y de hecho aquí en Penham y eso es por lo que le estamos apostando para mí y lo voy a decir así esta es una de las principales estrategias o acciones de gobierno que debemos de resaltar ¿por qué? porque simple y sencillamente todos los días comprobamos que nuestros chavos tienen talento que en Penham hay talento que a los padres de familia les interesa y al gobierno también que podamos seguir trabajando y que podamos dar los mejores resultados y que seamos referente a nivel regional estatal nacional e internacional vamos a ver si Maribel no está dormida Maribel yo quisiera a ver si la recuerdas una anécdota que acaba de suceder por ahí en la comunidad La Troja la semana pasada en la cual pues el alcalde amigas y amigos tuvo a bien arrancar con la urbanización de la calle 24 de febrero ahí de la comunidad La Troja y recuerdo que en el inter de ese arranque de obra le hizo entrega de material deportivo a un equipo de fútbol femenil las muchachas lo agarraron muy contentas y ahí quedó todo se retira el presidente municipal nos retiramos nosotros nos entretenemos un poquito por ahí con personas amigas de la comunidad y cuando salíamos ya ¿qué fue lo que vimos Maribel? Cuéntanos Una imagen plasmada en un campo de fútbol maravillosa en cuanto terminó el acto protocolario de la entrega de los uniformes alcalde el equipo femenil yo creo que rapidito se fueron al campo estrenaron sus uniformes entre ese verde y ese rosa que trae que era el color del uniforme daba un contraste preciosísimo y ver a las chicas correr y a los papás echando porras dicen esto va bien de verdad que es de reconocer amable auditorio que se le esté dando ese seguimiento que se le esté impulsando como nunca antes al deporte de verdad que mi aplauso alcalde mi reconocimiento gracias gracias porque como usted lo menciona tal vez no vamos a ver de manera instantánea reflejado esto pero es a corto mediano y largo plazo totalmente y chequen ustedes el video lo acabo de subir apenas el día de hoy lo tenía reservado no sé ni por qué lo subió hasta hoy todavía no tenía conocimiento de la invitación que le hicimos al alcalde para esta entrevista y lo subió hoy temprano y chequen el entusiasmo la alegría que se ve reflejada en los rostros de cada una de las cungadoras está del uno maravilloso no y es que no solamente es un programa que se está focalizando en cabecera sino que va más allá las comunidades y Pénjamo pues tiene muchísimas comunidades alcalde si totalmente de acuerdo bueno es parte del compromiso yo les digo que también me atrevo a decir que la inversión que nosotros hemos estado y vamos a destinar a lo que son todos los temas este todos los temas todos los temas deportivos de infraestructura de apoyos y de todo lo que tengamos es el presidente pues simple y sencillamente ¿qué tal? ¿cómo estás? bien qué bueno yo soy camarillo y él es el presidente y ella es Maribel tamaño sí bueno estamos grabando aguántanos poquito ahorita nos damos un abrazo siéntate ahorita mira siéntate acompáñanos acompáñanos ándale y pues bueno ahí le simple y sencillamente la precisamente el que nosotros como administración tengamos esa meta nos obliga a darle a darle a la gente a darle de una otra manera a nuestros niños a nuestras niñas a nuestros adolescentes un mayor impulso y apoyo tanto en infraestructura como en los apoyos que se puedan generar y me atrevo a decir licenciado que nosotros en estos tres años de gobierno y ahorita haciendo el corte en este segundo año vamos a hacer la administración que más recursos le destine al tema deportivo al tema artístico cultural y tecnológico porque simple y sencillamente yo y perdón que lo diga ya de manera más personal pero yo creo que de ahí parte todo nosotros o al menos yo pensando como padre de familia yo quiero que mis hijos tengan mayores y mejores oportunidades a las que yo tuve a las que todos nosotros tuvimos y como usted bien lo comentaba simple y sencillamente esto nos va a ayudar y nos va a impulsar para que simple y sencillamente tengamos mejores ciudadanos y una excelente sociedad en el futuro oiga licenciado sería ya una pregunta fuera de la actividad gubernamental ¿cómo estás? a ver, venga ¿cómo estás? saluda a nuestro presidente ¿qué pasó? ¿cómo andas? bendito sea Dios que nos encontremos aquí con gente común y corriente como debe ser como debe ser pero échate claro yo creo que yo soy egoísta no, no dame les quiere bueno yo te brindo esta gracias señor para que deshacres tus papitas no, con el gel y gel imagínese ¡Ándele! aquí todos están buenas patrón estamos en una entrevista nos va a hacer saluda y ahorita regresa saluda, saluda a la gente ya se ven ya se ven Francisco González y todavía que le ponga el cash ¡ajaja! cuente conmigo muy bien órale pues gracias eh ahí estamos no, gracias 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 aprovecho órale órale ahí estamos un saludarte un poco pulacho de vivir en Pénjamo alcalde claro es un orgullo así enero como debe ser por cierto yo recuerdo y se me ha olvidado subir esa imagen fue el año pasado amigas, amigos cuando estábamos festejando un aniversario más de la fundación de nuestro querido Pénjamo se hizo el evento por ahí en la explanada del jardín Ana María Gallaga y tomé la foto y mi perdón es alcalde una disculpa se me ha olvidado subirla ahí se puede apreciar como está pues nuestro presidente municipal sentado viendo el espectáculo está su señora esposa está la regidora Pepe Arroyo y está Juan Pueblo sentado en el piso así disfrutando también del espectáculo eso solo en Pénjamo se ve cuando se tiene un gobernante como Omar Gregorio Mendoza Flores Coyo Mendoza que pues ahora sí ejercita un gobierno humanista pero sobre todo sobre todo muy cercano con la gente alcalde amable auditorio el día de antier estaba platicando con una penjamense que es muy activa en redes sociales la va a ubicar Cris Peque y me dice oye Maribel fíjate que que si he estado viendo los incidentes que se han estado dando en materia de inseguridad pero yo te voy a decir una cosa fíjate que por mí a mi lugar de trabajo pasa un taxista por mí y como vive por mi casa pues luego lo acompaño como a dar varios recorridos varios domicilios y a mí me gusta mucho analizar Pénjamo dice y yo puedo andar tan tranquilamente por todas y cada una de las colonias con este señor taxista dice y yo percibo un ambiente de tranquilidad y le digo ¿qué crees? Cris que el otro día yo también salí del gimnasio y normalmente siempre ando camina en el coche y esta vez me fui del gimnasio al local caminando y percibí un Pénjamo alcalde en donde yo me sentí segura en donde me sentí tranquila me fui caminando iba con mi celular en la mano incluso le di la vuelta así como a la manzana para ir percibiendo ¿no? y veo yo también eso en la ciudadanía que la gente camina segura no tenemos incidentes ahorita de asaltos a mano armada no tenemos incidentes de robo a vehículos con violencia ni robo a vehículos ni a casa habitación ni a locales y creo que eso es lo que la gente quiere es lo que la gente merece y es lo que estamos viviendo un entorno de seguridad que obviamente son temas muy complicados y que a veces dan miedo tocarlos son muy vulnerables pero si se están dando es pues porque son en zonas muy pocales alcalde para poder remachar este tema de Maribel y el que me iba a comentar a título personal se lo quiero comentar ¿qué es lo que pasa con Goyo Mendoza? ¿por qué a Goyo Mendoza se nota de inmediato una aceptación se le nota también que la gente lo quiere que la gente lo respeta quiero comentarle la noche del 15 de septiembre de este año y la del año pasado son dos noches del 15 de septiembre ya seguidas continuas que no escuchamos un solo asunto ni a Omar Gregorio ni a la figura del presidente municipal ¿a qué se debe? bueno bueno antes que nada un agradecimiento a la ciudadanía yo creo que miren licenciado y lo voy a decir ahora sí que me voy a meter un poquito más a la parte más humana más personal yo creo que para mí esto y se los digo así de manera muy abierta el hecho de poder yo estar aquí al frente de mi municipio en lo personal créanme que es uno o el mayor privilegio que podamos tener como como profesionistas y también este dentro del tema de la política es uno de los mayores privilegios es una oportunidad única que tenemos para poder servir a la gente y ser próximo claro algo que ahorita aunado a lo que a lo que comentaba Mari ahorita hace un momento yo creo que algo que a mí me ha dado la mayor parte o la mayor sensibilidad para poder ejecutar acciones es el poder estar donde está la gente y si yo me tengo que ir o el día de ayer a cenarme unos tacos rápido porque no había ni siquiera comido en el puesto y saludar a la gente te das cuenta de muchas cosas escuchas a la gente porque te dan te dicen bien y también te dan las quejas y eso es lo que vale ahorita la prueba con estas dos personas ya que estábamos en las gorditas con Manny ¿se acuerda? igual y como la gente se le acercaba al alcalde y había de todo oye muy bien y oye ¿cuándo esto? y ¿sabes qué? también te vamos a dar la queja de esto ah bueno yo los escucho y tengo la posibilidad de yo algo que les he dicho mucho linceado de que nosotros tenemos esta grano y única oportunidad de estar aquí y simple y sencillamente la tenemos que aprovechar sirviendo a la gente y es algo que nosotros hemos pretendido hacer desde hace desde hace mucho mucho desde que estamos el 10 de octubre del 2021 desde hace mucho tiempo pero que al final de cuentas créanme lo que nosotros en todas las acciones tenemos que demostrar el compromiso por nuestro pueblo hay muchas cosas por hacer y por ello nosotros nos hemos comprometido a que todos los días tenemos que estar haciendo acciones uno de mis mayores compromisos que yo tengo es que todos los días tengo que ir a una comunidad a una colonia y lo estamos haciendo el día de ayer estuvimos en el ojo de agua caliente arrancando una obra incluso el día de hoy vamos a la Trinidad de Los Ángeles el día de mañana estamos en Los Socotes o sea todos los días estamos estamos activos estamos haciendo algo estamos revisando en el tema de seguridad ya sea cada 8 15 este 15 días este o 22 días pues simple y sencillamente pues vamos estamos estamos nosotros tratando de ver todos los temas de seguridad de que no se nos vayan de que si hay algo pues lo atendamos de manera directa y hay y hay muchas cosas por hacer me refiero en particular a que no estamos diciendo que hemos hecho todo no porque porque la necesidad es urgente es cambiante todos los días y por ejemplo si hablamos nosotros de temas de la seguridad hablamos de temas de alumbrado público en donde yo les digo simple y sencillamente échenos la mano y a través de las autoridades háganos la petición o la gestión adecuada y nosotros lo atendemos a lo mejor no tenemos la capacidad para atenderlo todo en un solo día pero lo programamos y se atiende porque se atiende y creo que tiene una administración usted encabeza una administración que está muy pronta de verdad que sí está muy pronta en todos los reportes se lo dice a su servidora que día con día está atendiéndolos los remito a la instancia correspondiente y después me mandan el mensaje Maribel ya vinieron Maribel alumbrado público mira servicios básicos comité de agua municipal o sea están muy prontos atendiendo no incluso próximamente vamos a se los comento lo anuncio próximamente vamos a sacar una aplicación precisamente que nos va a ayudar a agilizar los reportes esa aplicación va a tener va a estar muy padre ya no digo más porque no corresponde y aparte no tengo toda la información específica pero es parte para darle prontitud y yo les digo que ahorita lo que sí necesitamos es que nos hagan la solicitud formal con la finalidad de que nosotros podamos atender y créanmelo el día de ayer me hacían una solicitud en la colonia Miguel Hidalgo y a un lado que tú me hacían me hicieron la solicitud en el transcurso de la tarde en la noche me dicen me mandan la foto y me dicen mira muchas gracias ya están las dos lámparas que estaban fundidas están atendidas ¿a qué los invitamos? a que nos digan ¿para qué? para nosotros también tener la posibilidad de atender y si vemos que la necesidad es ahora sí que nos supera pues tenemos que comprar más y tenemos que contratar y hacer lo que tengamos que hacer a nosotros no nos molesta que nos hagan las peticiones yo nada más lo único que les digo es háganos con los canales y las vías adecuadas y también pues con el respeto que todos nos merecemos y con todo gusto los vamos a atender ¿qué es lo que más le pide la ciudadanía a Goyo Mendoza? ¿y qué dice Goyo? bueno hoy en este mi segundo informe que viene ya dentro de unos días pueda usted presumir lo que más pide la ciudadanía es el tema de infraestructura de calles de calles literal pues la verdad bastante bien yo ahorita les puedo decir que en lo que llevamos pues vamos alrededor de poco más de 80 vialidades que hemos estado atendiendo este insisto las vamos priorizando las vamos segmentando algunas les damos una atención de mantenimiento y a otras les damos una atención completa dependiendo las necesidades dependiendo el tráfico que pasa por las mismas ahorita bueno lo vemos aquí en la cabecera municipal hemos estado rehabilitando una gran cantidad van más de 20 calles en este periodo para con la finalidad de poder hacerlas pero también de construcción y que vamos a construir muchas calles aquí en las comunidades y las comunidades en las colonias perdón pero también estamos tratando de priorizar de acuerdo a la necesidad yo sé que en todos lados ¿se puede ver los remontos ahorita? ¿en cuanto a qué? ¿en cuanto a lo que va globalmente en obra? en lo que va globalmente en obra hasta el día de hoy ajá estamos hablando aproximadamente que en este segundo año estamos cercanos a lo que son los 200 millones y por ejecutar cerca de los 300 millones de pesos y esto sí se los comento yo nomás les digo algo y ahí sí que me disculpe mucha gente que los recursos no llegan solos hay que irlos a buscar hay que irlos a gestionar hay que irlos a tirar al piso diríamos por ahí a patalear y a tocar puertas y eso es algo que realmente hemos estado haciendo yo he hablado con mis compañeros del ayuntamiento y ellos son testigos incluso de recursos extraordinarios que nos han llegado y que nos vienen a fortalecer el año bueno el año pasado ejecutándolos en este año prácticamente el gobierno del estado nos dice yo te doy 20 millones tú pones 15 y órale le entramos el problema es de que yo les digo que a veces eso no es un verdadero problema el hecho de que podamos estar ejecutando obras a finales de año ¿por qué? porque mientras que se ejecute y se hagan las acciones es lo que realmente vale la pena nos debe de interesar y es algo importante sí perdón y fíjense ustedes amigas amigos también hay otros temas que son abordados y ejecutados por parte del gobierno municipal de Pérez administración pública 2021-24 y en conjugación con gobierno del estado de Guanajuato uno de ellos es el tema del campo los hermanos campesinos pues están golpeados en los últimos años por todo el mundo hasta por natura sin embargo Goyo Mendoza ha estado muy atento a tenderles la mano ¿de qué manera licenciado? sí claro claro que sí ahorita bueno en esto último que hemos estado nosotros en este año que vamos a informar yo les digo que hemos estado siempre poniéndonos de acuerdo con ellos que es algo fundamental yo les digo no es lo que el presidente quiere es lo que realmente necesita la gente y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales porque yo puedo decir que hace falta que se pavimente una calle pero si no es la más necesaria pues sencillamente no va a tener sentido esa acción y en este caso en el campo es prueba de ello nos hemos puesto de acuerdo por ejemplo para lo que es el apoyo a los insumos que es el fertilizante más de 1400 campesinos salen beneficiados en semanas pasadas con el fertilizante para el fortalecimiento de sus cultivos hemos estado entrándole a caminos a Cacosechas que van más de 25 kilómetros y estamos por arrancar 35 más estamos hablando de 45 kilómetros de drenes de desasolve de drenes para riego que se han estado trabajando en el municipio y al menos en este año vamos por 25 más como mínimo hemos estado rehabilitando cuerpos de agua el año pasado rehabilitamos tres que se destrozaron por lluvias muy fuertes en este año rehabilitamos una están en proceso tres más y pues simple y sencillamente vamos ahorita manejando acabamos de entregar algunos apoyos desde el seguro catastrófico estamos levantando el padrón precisamente por ese ahora sí que la naturaleza es sabia no la vamos a cuestionar pero desafortunadamente no nos ha ayudado en este año vamos a empezar precisamente por esa carencia que tenemos a levantar el padrón correspondiente ahorita vamos en próximas semanas a hacer la entrega de semilla de garbanzo vamos a estar entregando insumos vamos a a la gente del campo le vamos a ayudar con más de mil quinientos apoyos a que vengan a fortalecer la economía familiar en el tema de aves de postura de molinos forrajeros molinos de nixtamal en el tema de hornos de pan de lo que son este vientres de muchas cosas con la finalidad de poder fortalecer la economía de las familias de nuestro campo y decirles que estamos con toda la la intención y algo importante que ahorita no lo vamos a informar en este informe porque no lo hemos iniciado pero en este año se viene una de las mayores inversiones de caminos intercomunitarios si aproximadamente alrededor de los sesenta setenta millones de pesos exclusivamente a ese tema convenidos entre el gobierno del estado de guanajuato y el municipio de penca con el maestro jorge hernández secretario de educación del estado de guanajuato también ha habido una estupenda relación una labor de coordinación que ha permitido que el gobierno municipal de pénjamo que encabeza Goyo Meclosa también también tenga presencia en hechos en acciones con toda la muchachada que estudia en pénjamo de que manera licenciado sí claro que sí bueno pues ahora sí que gobierno del estado opera varios programas en donde únicamente nosotros o concurrimos de manera directa o simple y sencillamente o nada más ayudamos a la operación y en este caso como bien lo comenté hay una excelente relación con nuestro secretario de educación con Jorge con nuestro amigo Jorge Hernández y bueno ustedes lo vieron que con parte del gobierno del estado se entregan los útiles los útiles escolares que se van a entregar los que se entregaron ya los paquetes de los útiles escolares que vamos a estar nosotros metiéndole algunas áreas de infraestructura en coordinación con ellos para el fortalecimiento de la infraestructura física educativa que es un tema también lamentable lo tengo que decir porque pues se quitó todo el recurso para la infraestructura física educativa pero que bueno tenemos que priorizar el día de ayer recibió bueno antier recibimos una noticia en donde se cae la barda de la escuela de Churi y fuimos el día de ayer pues estamos haciendo las labores de limpieza hoy ya me comuniqué con SICOM vamos a hacer todo lo posible para que a la brevedad se pueda reconstruir la barda perimetral de la escuela le vamos a entrar con otros temas ahí a los baños al agua potable bueno ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? pues simplemente fortalecer eso ahorita nosotros estamos concurriendo con las becas de secundaria de secundaria que pues el día de mañana se cierra ya la plataforma las anunciamos en la página del municipio para que casi 500 chavos puedan acceder a una beca el siguiente mes vienen las becas de media superior de universidad perdón y estamos nosotros por sacar el tema de becas de primaria y ver el tema de superior con la finalidad de fortalecer a nuestros niños a nuestros jóvenes y pues que simple que simple y sencillamente podamos hacer más por ellos bueno por ahí siguen llegando sus comentarios yo se los muestro al alcalde déjenme decirle que ahí viene la competencia licenciado a ver señor venga para acá venga para acá que la competencia dice la competencia exactamente vamos a la competencia aquí con Omar ¿cómo está? ¿cuándose? el doctor Juan José García López amigos presidente municipal pues viene del consultorio vengo del consultorio lo matazanos lo matazanos no se le quita ni excelente muy bien y bueno y más contento que me encontré aquí a Omar y a todos ustedes muchas gracias excelente con el gusto de saludarles siempre es bueno escuchar la expresión de un exalcalde en relación a quien lo sucedió en el cárcel su opinión sobre el trabajo que está desarrollando el licenciado Mario Gregorio yo creo que la ciudadanía tiene todo ese pulso todo eso yo veo su trabajo que realiza todos los días lo hemos visto y yo debo ver yo creo que todos ustedes ven como por ejemplo ha mejorado mucho las calles aquí en el municipio y bueno yo fui presidente tuve el cargo de él y yo decía bueno pues no están tan mal las calles pero veo que hoy están mejor ¿no? entonces yo decía no están tan mal yo creo que sí aguanta pero hoy las veo mejor las calles porque igual que todos ustedes transito por todas las calles y de repente paso por calles que están alejadas del centro y le encuentro y digo ay cabrón también esta quedó muy bien arreglada así es de que ¿cómo no? vemos que sí ahí se ve su trabajo yo creo que así como lo vemos aquí en la cabecera municipal bueno pues lo vemos en las comunidades desde los distintos lugares vamos viendo ese avance que va teniendo el municipio fíjese usted que la familia palmista que por tantos años ha gobernado el municipio de Péjamo pues solamente fue en los municipios bueno sin menospreciar también a los otros partidos en concreto al partido revolucional y constitucional que pues también ha hecho una gran labor creo que todas todas las administraciones que hemos tenido han dejado amigas amigos un granito de aveja que han hecho hoy la grandeza igual que bueno ah claro que sí pues me dio muchísimo gusto saludarlos yo los dejo a ustedes para que sigan platicando yo iba aún este iba aquí ocasionalmente pasando no crean que fue yo la transmisión ahora sí que usted le precedió en el poder y ahí está plasmada ya la opinión del doctor Juan José alcalde ya tenemos un buen rato de transmisión llegan los comentarios casi casi ya para concluir y dar término con esta entrevista ¿cuántos ejes estarán plasmados en este segundo informe de actividades sobre gobierno? Sí prácticamente estamos hablando de cinco de cinco como ya lo comentaba para nosotros uno de los ejes fundamentales es el tema de lo que es este juventud con futuro que es el tema de deporte el tema de deporte actividades artísticas culturales y académicas que es lo fundamental el tema más de lo que viene a ser la movilidad que se tenga precisamente en atención a la parte de infraestructura que es urbana y suburbana también ¿por qué? porque hemos ido trabajando en eso y ahorita les platicaba del tema de lo que son los caminos intercomunitarios que ya se han hecho y que en este año vamos a entrar con mucho más ganas ya les anunciaremos de qué estamos hablando hemos tenido ahí algunas situaciones técnicas para poder desatorar algunas cosas pero ahí vamos trabajando el tema de lo que es el apoyo de la economía familiar en el tema de lo que son mujeres el fortalecimiento a lo que es la seguridad y paz ciudadana que es algo fundamental y algo muy importante que yo quiero resaltar es precisamente el manejo efectivo y responsable de las finanzas del municipio y por qué se los quiero platicar y yo ya terminando con el tema el municipio de Pénjamo por muchos años por muchísimos años ha sido objeto de una situación financiera muy complicada muy compleja que es el tema de la deuda y la verdad es que bueno en esta administración como yo lo he platicado con mucha gente y ahí sí yo quiero agradecer a todos los integrantes del ayuntamiento en donde se han tratado de buscar los mejores esquemas para poder irle dando salida a este tema desafortunadamente es algo que nos quita la capacidad de operación y de inversión pero que se ha manejado de la mejor forma hasta donde hemos podido porque tampoco no somos magos ni tenemos todo el dinero que quisiéramos tener para resolverla en donde le hemos avanzado muchísimo pero sobre todo también hemos visto una gran responsabilidad de parte de los funcionarios responsables pero también de la ciudadanía y en esto quiero hacer un mayor énfasis y se los voy a decir así tal cual nosotros hemos superado por mucho la recaudación en el municipio cuando anteriormente hablábamos de una recaudación del tema de impuesto predial de 32 millones al año ahorita estamos cercanos a los 45 millones de pesos ¿a qué se debe eso? yo creo y eso quiero yo quiero creer que es eso y se lo agradezco a la ciudadanía y les sigo pidiendo el apoyo este porque yo creo que es también en la confianza que se genera de las acciones que se están haciendo y esto yo se los digo peso que entre y también quiero platicarles otro tema ya para ya para ahora si cerrar pero ¿qué es lo que pasa? que simple y sencillamente las cosas el dinero se está invirtiendo en las necesidades de la gente no es un tema de que vamos y es algo de lo que hemos platicado ahorita ya no es algo de que pues el alcalde se lo va a gastar a discreción y a ver que se le ocurre no todo va normado y como debe de ser y los resultados están ahí ahorita hablábamos de calles hablábamos del tema de vehículos de seguridad hablábamos de capacitación hablábamos de mejora del entorno urbano o sea simple y sencillamente eso se va se va se va destinando mire en ese tema de la deuda pues si hemos estado al presidente alcalde y hemos visto que en Chile se le ha prestado atención pero pues para que se apura por la deuda hombre si hay alguien que cuando llegó al poder recibió un país con una deuda de 6 billones de pesos y dentro de eso que se vaya nos va a dejar una deuda de 10 billones pero dice que no endeudado al país pues de lengua me como un taco pero en este tema en estos temas y de administraciones y de gobiernos tanto municipales estatales y federales creo que quienes realmente tienen la última palabra es la ciudadanía por eso usted de verdad que consulte diferentes medios no sea nada más seguidor de un solo medio consulte diferentes medios esté siempre bien informado de qué es lo que están haciendo las administraciones públicas claro y un tema bueno ahorita que volteé a ver las lámparas algo tan sencillo como que simple y sencillamente parte de ese recurso se utiliza por ejemplo para cambiar toda la iluminación que a lo mejor algunos me lo han dicho que es más tenue que va a acordear eso se hizo ya hace unos meses pero que al final de cuentas estamos tratando de estar pendiente de la mayoría de las cosas el embellecimiento urbano tiene mucho y viene bueno ya eso no se los quiero platicar porque luego se los vamos a anunciar pero viene un tema muy padre para Pénjamo en los próximos meses y únicamente hacer un comentario hace un año hace un año este para el informe anunciamos la creación de una acción y esa acción es el tema de un fideicomiso para lo que son obras por cooperación bueno déjenme decirle que hace un mes y medio firmamos el acta constitutiva es un fideicomiso que va a operar Bambajío que ya firmamos el contrato con Bambajío que nos hemos estado esperando pero que lo quiero platicar dentro de este rubro porque al final de cuentas cualquier cualquier peso fíjense bien cualquier peso que entre como cooperación del ciudadano llámese por medio de un camino sacacosechas llámese por medio de un calentador solar que no hemos pedido aportación pero si así lo pidiéramos cualquier peso que entre de la ciudadanía como aportación para un proyecto social se va directamente a ese fideicomiso no se lo gaste el presidente no se lo gastan sus allegados ni nadie se va directamente nada ahí directito va a caer con la finalidad de poder hacer más acciones y obras en beneficio de la sociedad y por qué se los digo esto porque esa es la manera responsable de darle un adecuado manejo a los recursos esperamos esperamos que a lo mejor al paso de un año porque apenas acabamos de arrancar podamos decir el fideicomiso tiene 5 tiene 10 millones 3 millones de pesos que se están multiplicando por un manejo financiero pero que al mismo tiempo pero que al mismo tiempo la ciudadanía puede tener la posibilidad de tener mayores beneficios ya sea en agua potable en un drenaje en una electrificación o ampliación de red eléctrica en cualquier acción que venga a beneficiar y lo estamos haciendo de esa manera porque estamos algo que a mí me llamaba la atención de una pregunta que me hacía mucho liciado ¿cómo se te ocurrió la rehabilitación de las calles? bueno por la necesidad y la falta de dinero lo mismo aquí por la necesidad de tantos servicios todavía que estamos pendientes por hacer y la falta de dinero tenemos que buscar las formas de cómo hacer más y aunque suene ilógico con menos recursos ¿el cómo sí? el cómo sí siempre y vaya que ha quedado yo ya lo he comentado también bastante bastante fabuloso bastante funcional ahorramos sobre todo en la carrocería de nuestros vehículos ya vamos circulando ya vamos circulando y caray los vehículos se deslizan sabroso lento suave pero por lo mismo no hay que aprovechar que la dan con calma alcalde yo no quiero cerrar esto sin tocar este tema el tema de tránsito en materia de vialidad de motociclistas dicen unos por ahí no pues es que el alcalde ya no multa a los que van sin casco a los que van en exosio y velocidad por no echarse encima a la gente porque quiere más votos y hay quienes dicen no es que el alcalde es muy consciente con la economía en estos días pero entre esto y aquello los de las motos andan hay mucha anarquía que hace falta un trencito de esos sí no incluso bueno es parte de lo que les dije que ahorita acabo de decir ya luego les comentaré ya luego precisamente es parte de tenemos dos acciones fundamentales y dos acciones fundamentales que se tienen que hacer a la brevedad y que habíamos estado planeando y la otra también era de dónde poder conseguir la mayor cantidad de recursos y se los voy a comentar de manera muy rápida dos acciones la primera es en el tema de lo que es el lanzamiento de una estrategia específica y que lo voy a decir se llama muévete responsablemente tal cual esa va a ser va a ser en las próximas semanas se los digo porque ya está inclusive ya lo conocen en el ayuntamiento y demás muévete responsablemente con la finalidad de que de primero concientizar sí de segundo el educar y perdón que lo diga y me incluyo el educar por una cultura vial y segundo el que realmente nos movamos de la manera más responsable llámese desde el peatón desde el ciclista desde el monociclo pues desde la bicicleta desde la motocicleta el vehículo y cualquier tipo de vehículo automotor que pueda moverse y la segunda parte es el que vengamos a fortalecer la movilidad a través de un estudio que está en proceso un estudio de toda la vialidad de aquí del municipio y segundo el fortalecer el fortalecer la señalética horizontal vertical y toda la parte digamos que técnica de lo que es la semaforización de todo el municipio con la finalidad de que de que funcione todo de manera adecuada y que eso nos ayude a disminuir el tema de accidentes no tanto a ver no tanto el tema de una multa porque la verdad licenciado una multa o el o que o el o lo que se pudiera erogar por el pago de una multa no representa nada en comparación al presupuesto del municipio y a las necesidades eso que queda eliminado lo que nos interesa más es el tema de la seguridad y de que todos nos movamos de la manera más responsable al interior de nuestro municipio para que evitemos riesgos o disminuyamos los riesgos los riesgos siempre los va a haber entonces en este sentido pues simple y sencillamente es lo que lo que vamos a hacer no es tanto ni por el lado de conseguir más recursos porque no representa nada yo creo y yo creo que el tema de votos y perdón que lo diga así nos da más actuando de esa manera que dejando de actuar que siendo mismo y es lo que estamos lo que vamos a hacer en próximas semanas se los vamos a anunciar reafirmando y reavalando lo que acaba de comentar nuestro presidente municipal déjenme decirles que en los últimos operativos sobre motocicletas que se dieron a cabo hace años vayan y ahí están todas las motocicletas ahí apiladas ya completamente inservibles la gente no iba y pagaba la multa y no lo hacía en muchas ocasiones porque no tenía ni siquiera la manera de comprobar la propiedad sobre la motocicleta esto es un tema que a todos nos atañe no es un tema exclusivo del presidente municipal esto es un tema para todos nosotros ser responsables con los vehículos les recuerdo a la persona de anoche anoche mismo ahí en la esquina de calle de Goyado y San Miguel la forma en que iban a chocar los dos motocicletas motociclistas un repartidor de pizzas y una pareja por escasos escasos centímetros no se impactan afortunadamente el de las pizzas alcanzó a la dear su motocicleta iban a buena velocidad hubiera sido pues de lamentables consecuencias sin casco ninguno de los tres tripulantes de las dos motocicletas esto es compromiso de todos y coincido con el alcalde el implementar operativos no implica sacar dinero de multas hombre las multas no son caras las multas no no es más vuelvo a reiterarlo ni siquiera las pagan prefieren dejar perder la motocicleta entonces adelante con ese programa bien respaldado por los medios de comunicación alcalde si muchas gracias bueno ya eso lo daremos a conocer más adelante y decirles que bueno no me la saqué de la manga ahí está o sea porque estamos trabajando pues o sea eso es algo que estamos haciendo todos los días estamos detectando yo creo que a veces hasta un poquito más yo paso y son once once y media y digo ya está gracias ya vamos se ha dormido alcalde pues no verdad pero muy noche es un alcalde de puedes decirse de dieciocho horas lo que sea necesario yo se los digo así ese es un compromiso mío lo que sea necesario es un municipio y yo lo he platicado con el gobernador y Maribel dice Pénjamo es muy complejo si si es bien complejo porque tiene tiene muchas comunidades la zona urbana es grande pero es compleja en su andar este y por el otro lado pues somos limítrofes este con el estado de Jalisco y con el estado de Michoacán somos vecinos de muchos municipios como es desde Manuel Doblado de Goyado La Piedad este el lado acá de Abasolo la parte acá de Numarán y bueno toda esta parte de Michoacán y bueno eso nos da una complejidad mayor pero pues simple y sencillamente nosotros estamos atentos estamos aquí con toda la responsabilidad que se merece en nuestro municipio y agradeciendo la confianza de la gente Alcalde pues invite por favor a la ciudadanía a su segundo informe de gobierno Sí pues invitarlos con todo el gusto al segundo informe de gobierno este ahora sí que acciones por un futuro mejor el cual se va a celebrar el día 25 de los corrientes de septiembre que es el próximo lunes en la comunidad de Corralejo a las 16 horas en donde los esperamos esto es un ejercicio legal que nos obliga como usted lo sabe la ley a que lo rindamos cada año pero lejos de una obligación es un gusto el poder decirles que es lo que estamos haciendo que esto es para todos que al final de cuentas no es un tema no es un tema político es un tema social y de beneficio para el municipio que tanto queremos y que los invitamos a que nos acompañen y decirles que sigamos con todo el compromiso para sacar y para sacar adelante y desarrollar al Pénjamo que tanto queremos y estar informados y acudir al informe es una responsabilidad alcalde tanto de todo el ayuntamiento como de todos los ciudadanos totalmente de acuerdo pues amigas amigos juntos por un futuro mejor por un futuro Gracias.